En concreto, los 12 túneles que se van a construir, cuya longitud suma 52,2 kilómetros y un total de 62,6, tendrán un coste de 1.412 millones de euros. Levan la mayor parte del presupuesto de la línea entre Lubián y Porto, cuyo presupuesto base de licitación ascenderá a 2.061 millones de euros, según las cifras que figuran en los estudios. Los proyectos del tramo Lubián-Porto se someten a exposición pública después de la modificación del trazado para mejorar sus características técnicas, de modo que la velocidad de diseño del trazado pasa de los 220 kilómetros por hora previstos anteriormente a situarse entre los 300 y 350 kilómetros por hora. Además, se reduce el número de túneles de los 42 previstos antes se pasa a 12, aunque se incrementa su longitud. En todo caso, en una zona de compleja orografía y climatología adversa durante el invierno, facilita la ejecución al reducir el número de caminos de obra que es preciso construir para acceder a los lugares de obra. También se eleva la seguridad durante los trabajos, ya que los túneles que excedan de 3,5 kilómetros serán construidos mediante tuneladoras. Los 2.061 millones de euros en los que está estimado el coste del tramo entre Lubián y Porto se suman a los 246 millones en que se han contratado las obras desde Porto a Tabo Adela y a los 570 millones que, según las estimaciones actuales, costará la integración en la ciudad. De este modo, el coste de la nueva plataforma ferroviaria entre Lubián y Ourense se situará en 2.877 millones de euros, una cifra que incrementa notablemente a la previsión que existía antes de acometer las modificaciones en el trazado.